Música 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 Supe que tú ya prefieres encontrar tu doblo puesto Me dijeron los que saben, no te quieras lo correcto Los segundos corren poco a poco y nuestro tiempo paga Es cuestión que ya te pongas a pensar, vuelve a mí, frena tu vuelo Que ya no tocas ni siquiera manos Te vas de lado y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destroza Que ya no tocas ni siquiera manos Trepas y no te estremeces, por allá desvala a un lado Me dijeron los que saben, esta fe no es solo nuestro Es cuestión que ya te pongas a pensar, vuelve a mí, frena tu vuelo Que ya no tocas ni siquiera manos Te vas de lado y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destroza Que ya no tocas ni siquiera manos Oh, 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 oh Gracias.